Hola, bienvenidos a CECOTV, soy Rebeca, muchos ya me conocéis de este canal o de otros vídeos y directos y estoy aquí para ayudaros a amortizar vuestros productos de cocina CECOTEC, que los conozcáis mejor para sacarles el máximo rendimiento y para los que no los conocéis todavía los descubráis y valoréis lo útiles que serían en vuestro día a día. Además os iré dando trucos y consejos de uso y mantenimiento. ¿La mejor manera de hacerlo? Cocinando en ellos. Así que, ¡vamos! Hola, saludos a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de CECOTV en la que como ya os anunciábamos vamos a hacer una pasta. Una pasta, una receta súper nutritiva con un montón de nutrientes, ahora os los iré contando para ahora coger energía en verano. Es una pasta además que hemos elegido unos macarrones casareche que son típicos de la región de Sicilia y quedan súper ricos. Bueno, pues esta pasta va a llevar espinacas, nos aportan hierro, salmón, nos aporta omega, va a llevar también queso, nos aporta calcio, así que por eso os digo que es muy completa, aparte de, por supuesto, los hidratos que nos van a dar esa energía para hacer muchas actividades ahora en verano. Y bueno, la vamos a hacer con nuestra Mambo Cooking, Mambo Cooking que sabéis que tiene varios modelos, este en concreto es el Victory porque tenemos colocada la jarra Victory, que es la estrecha, la similar a la del resto de modelos Mambo de versiones anteriores y sus accesorios principales son la mariposa que nos sirve para montar claras y nata a punto de nieve y también para algunas otras elaboraciones, sus cuchillas que tienen velocidades diferentes para cortar, trocear, picar, pulverizar, rayar, etcétera, tienen gran potencia y luego tenemos la cuchara Mambo Mix que nos sirve para guisar y para amasar, para conseguir unos amasados increíbles. Bueno, y esto que veis aquí donde he metido todos los accesorios es el cestillo que nos viene de apoyo también en la cocina, en él podemos cocinar dentro de la jarra al vapor, introduciéndolo aquí dentro y pues eso también nos sirve pues como colador, para escurrir, etcétera. Y bueno, lo primero que haremos es elegir, seleccionar dentro del menú principal de Mambo o bien en el móvil a través de nuestra aplicación de Mambo Touch, elegir la receta que es pasta con salmón, espinacas y queso. La seleccionamos y en la propia pantalla del robot si desplazáis hacia la izquierda podéis ver todos los ingredientes. Lo comento porque hay a quien le gusta tenerlos preparados como a mí antes de comenzar a cocinar, si no, pues se puede ir sobre la marcha cogiendo y preparándolos. Y si volvéis a dar una segunda vez hacia la izquierda, si desplazáis la pantalla, entonces podéis ver todos los pasos que va a ejecutar el robot en la receta. No es necesario, pero si alguno tiene curiosidad, pues puede verlo. Y bueno, vamos a empezar la receta pulsando el botón azul y nos aparecerá lo primero que tenemos que introducir. Lo primero que nos aparece siempre es el accesorio que hay que introducir dentro de la jarra del robot para que ejecute la receta. En este caso nos indica que es la cuchara Mambo Mix. Sabéis que los accesorios de Mambo Touch y Mambo Cooking son One Click. Los introducimos en el engranaje, giramos en sentido contrahorario hacia la izquierda y se quedan completamente anclados. Y en esta primera pantalla nos aparece si es necesario introducir algún ingrediente dentro de la jarra. Pues en este caso nos indica que pongamos 75 gramos de cebolla, aceite de oliva 25 gramos y un diente de ajo. Y también nos indica siempre que lo tengáis en cuenta en la descripción de debajo cómo tenemos que introducir los ingredientes. Cuando tenemos colocada la cuchara Mambo Mix, evidentemente no vamos a trocear ni cortar ni partir ningún ingrediente. Por lo tanto, en este tipo de recetas se introducen los alimentos, los ingredientes ya troceados o cortados. Entonces aquí nos indica pues eso, la cebolla 75 gramos ya troceada y picada, el diente de ajo y 25 de aceite de oliva. Yo en esta ocasión, en otras sabéis que no, he troceado ya y pesado los ingredientes, pero no todos. Ahora por ejemplo voy a coger el aceite y voy a pulsar la báscula. La báscula siempre la vais a tener presente, el icono de la báscula siempre va a estar ahí para que peséis en el momento, si no lo tenéis preparado previamente. Venga, pues 25 de aceite de oliva, gran precisión, gramo a gramo. Y le doy a continuar, le doy a continuar para continuar la receta porque ya tengo ese primer paso todo elaborado. Cucharas Mambo Mix y los ingredientes de la jarra. A continuación os indica que coloquemos el Chef Crown. Pues bueno, el Chef Crown sabéis que es la corona, el dispensador de alimentos, seis compartimentos o cubiletes que nos sirve para cocinar de manera automática. Es ideal porque vamos a poner todos los ingredientes, solamente tenemos que llenar, pulsamos empezar o programamos y la comida estará lista. Así que empezamos, ya lo tenemos colocado y vamos a ver que me pongo las gafas. Nos indica que coloquemos en el cubilete número uno, están numerados 150 gramos de tomates cherry. Bueno, ya los tengo pesados, pero los puedo volver a pesar. Los introducimos y 150. Una vez tenemos introducido el ingrediente, le damos a añadido, se nos coloreará en verde ese cubilete número uno, así ya sabemos que ya lo hemos rellenado y nos indica a continuación el segundo cubilete que tenemos que poner, que es el número dos, en este caso son 150 gramos de salmón. Pues ahí, vamos allá y lo introduzco. Son lomitos de salmón que los he cortado a dados, ¿eh? Muy bien, añadido. A continuación, 150 gramos de espinacas congeladas. Aquí las tengo, de estas espinaquitas que podéis comprar congeladas. Ya están pesadas en el número tres. Muy bien. Siempre acabad de leer bien porque a veces pues pone una cucharadita de sal o de pimienta o lo que sea. Vale. A continuación, 175 gramos de los macarrones, que en este caso ya sabéis que son los casareche. Viene justito, pero caben. Sabéis que las recetas ya están perfectamente programadas, preconfiguradas con los ingredientes necesarios y los tiempos calculados para esa cantidad de ingredientes. Por lo tanto, debéis de poner siempre, cuando cocinéis con Chef Crown, poner siempre la cantidad exacta que os indica la receta. Muy bien, pues ya lo tengo añadido. Ahora vamos a poner 120 gramos de queso feta, que lo tengo aquí, en el siguiente. Y es una receta en la que vamos a llenar todos los compartimentos de Chef Crown. No todas las recetas llenan todos, dependiendo de las cantidades y el tipo de receta. Muy bien. Un poquito de pimienta me indica. Le damos añadido. Y por último, nos indica que introduzcamos el agua en el compartimento número 6. El compartimento número 6 es el más grande, en el que cabe hasta un litro 200 de agua. Por lo tanto, podemos hacer, ya lo sabéis, que lo habéis visto en otras ocasiones, arroces, fideuas, legumbres, etc. Muy bien, pues ya lo tenemos todo añadido. Y nos indica ya que coloquemos la tapa para comenzar a cocinar. Cerramos. Y ahora nos dará siempre que cocinemos con Chef Crown la opción de cocinar ahora o programar la hora en la que quiero que esté cocinado. Pues si me quiero bajar a la playa y tener la comida lista a las tres, pues lo programaré a esa hora. Me puedo ir perfectamente, que cuando llegue tendré la comida recién terminada de cocinar. También tenemos la opción de mantener caliente. Son dos opciones que ya teníamos disponibles en las ollas CM, que también conocéis, las podéis encontrar en nuestra web, y que son muy funcionales, tanto programar como mantener caliente, y que por fin se han implementado en el mejor robot de cocina, que es Mambo Cooking. Bueno, pues yo le voy a dar a cocinar ahora y os voy a ir mostrando los pasos que va haciendo el robot. Vamos a ir viendo paso a paso que va haciendo. Ahora pondremos una cámara arriba para que veáis el giro de Chef Crown. Y en este momento va a estar durante dos minutos sofriendo pues la cebollita, el ajito y el aceite que estaba en la jarra a 120 grados potencia 7. No os tenéis que preocupar de estos parámetros porque está totalmente calculado para que la receta salga perfecta. Pero también tenéis la opción de cocinar de manera manual sin Chef Crown. Haciendo las recetas a vuestra manera o eligiendo el modo de cocinar cocina guiada, en el que iréis siguiendo el paso a paso, en vez de hacerlo todo solo el robot, vosotros iréis siguiendo el paso a paso y dándole a siguiente. Pues ahora añade el queso. Pues ahora añade siguiente. Y ahí sí que podéis a lo mejor manipular un poco ese acabado, si alguno queréis manipular o personalizar digamos alguna receta. Si oís ahora un poquito a través de mi micro se nota ya el chispeo del aceite. Bueno pues ahora seguimos viendo. Bueno ahora como veis van a verterse los tomates cherry en la jarra y se van a sofreír junto con el resto de ingredientes durante tres minutos. Bueno como veis está cayendo el salmón y se va a sofreír un minuto. Ahora se introducen las espinacas, la pasta y como estáis viendo hay un giro a la inversa para verter el caldo porque el queso será el último ingrediente que se introducirá. Ahora va a ser el tiempo de cocción. Durante 14 minutos con velocidad 0 a 100 grados potencia calorífica 8. Acaban de terminar los minutos de cocción y como veis Chef Crown vuelve a girar para verter el último ingrediente en la jarra y ahora estará durante dos minutos con movimiento para fundir el queso junto con la pasta y ya tendremos la receta totalmente terminada. Así que ahora en cuanto acaban estos dos minutitos emplatamos y lo veis. Bueno y ya ha acabado Chef Crown de cocinar como habéis podido ver y vamos a ver el resultado. Huele súper rico aquí en la cocina de Zecotec. Siempre remover un poquito cuando hagáis pasta, arroz, fideu, wasp. Remover un poquito con la espátula y ahora vamos a servir un poquito para que lo veáis. Lo voy a hacer con los utensilios de cocina Polka. Los tenéis aquí detrás vienen súper bien. Tenéis en diferentes modelos también en nuestra página web. Tanto para las sartenes y cazuelas que también tenemos como para apoyo en los robos de cocina y ollas. Bueno pues nada, ahora solo me queda servir esta pasta con tanto nutriente como ya os he comentado antes. Vitaminas, omega, calcio, hierro, proteína y los hidratos. Le vamos a poner un poquito de orégano por encima y ya la tendríamos lista para tomar. Y hasta aquí nuestro CECOTV de hoy. Espero que os haya gustado, que probéis esta receta porque de verdad que está riquísima y yo os veo en la semana que viene en el próximo CECOTV. Un saludo a todos.